Le gusta la rola, no para de moverse Anda con sus amigas y ninguna tienen perce Le gusta el bajo mundo, si salen dejan verse Solo le tiran gante, su sueño es hacerse Y si la calle la llama, ella va Mete presión con su cuerpito en fábrica Todo por debajo de la guayana pública Si te la llevas, ella sabe a lo que va Tienen un corrillo de amigas que dan problemas A veces son malas, a veces son buenas Si no tienes tickets, de una te frenan Con bajo perfil, por eso es que no suenan en la calle A todo el que se come, lo tragan, lo escupan y no dan detalles De noche le llegan a todas las señales Y si la calle la llama, ella va Mete presión con su cuerpito en fábrica Todo por debajo de la guayana pública Si te la llevas, ella sabe a lo que va Y si la calle la llama, ella va Mete presión con su cuerpito en fábrica Todo por debajo de la guayana pública Si te la llevas, ella sabe a lo que va En la cartera con dones, deseas a los blones No tiene novio, no da aplicaciones Ella solita, en cuatro se pone La jalo por pelo y no use tensiones Es discreta con las misiones Ella no enseña las conversaciones Le suelta billetes y más sueltas se pone Ese culito es una de mis inversiones Y si la calle la llama, ella va Mete presión con su cuerpito en fábrica Todo por debajo de la guayana pública Si te la llevas, ella sabe a lo que va Tú sabes el código, ya Las estrellas siempre andan juntas, bebé Hoy ando con Joniel La receta original Dímelo por free Seguimos transmitiendo en Pay Per View Tienen que pagar por ver ¡Suncupada! 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 Gracias.